Música Cuéntame, cuéntame cómo te va con él Dime si firmar en un papel, ya te ha hecho sentir bien Cuéntame, pero dime toda la verdad Si queda bien con la sociedad, te dio la felicidad Cuéntame, si hoy que te dice el señor Has cumplido tu capricho y ya no te sientes sola Cuéntame, si el que te llevó del brazo Toda vestida de blanco, tenía cariño en el bar No, no, no Si, señor Si es la arrolladora Y también es de México DJ Juaco La mejor FM No me acostumbro a vivir los días sin ti A decirle a mi corazón Que aún te quiero Estoy seguro Que los sueños me dan la razón Y que si es lo mismo que yo Estoy seguro Solo te pido un favor Que apartes de mí tu recuerdo Aparta de mí Esas noches de intensa pasión La locura de este gran amor Que compartimos Aparta de mí Tus promesas que me hacen llorar Las que nunca se hicieron verdad Fueron un sueño Aparta de mí Aparta de mí Tu sabor de mi cuerpo Marcando los beats DJ Juaco La mejor FM Tal vez el mar se secará Tal vez el sol se apagará Pero nunca Nunca, 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 nunca De los nunca Mi amor te olvidará Pero nunca Nunca, 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 nunca De los nunca Mi amor te olvidará Tal vez tú nunca me querrás Tal vez de amor me moriré Pero nunca Nunca, 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 nunca De los nunca A ti renunciaré Pero nunca, 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 nunca Olvidarás mi amor La mejor FM Yo recuerdo dijiste una vez Qué fácil sería Y en el momento que quisieras tú Me olvidarías Y ahora que te encuentro aquí Y ahora que te encuentro aquí Me sorprendo, no entiendo bien Desconozco los motivos Que te hicieron volver Yo recuerdo Tal vez Tal vez Tal vez, nunca, nunca, nunca Nunca te había pasado Te ganaron las emociones Viviaste romper corazones Y hoy Hoy te salió al revés Tal vez Tal vez Tal vez Cuando me hiciste a un lado Te faltaron mis canciones Y el espacio que en tu corazón dejé Le queda grande a él Y aunque me duele que has fallado Ya no te quiero Márchate Te quemaste por jugar con fuego Terminaste mal tu juego Y yo Y yo gané Déjame ser la luz de tus ojos El sueño que una vez Te quisiste de amor Déjame Ser todos tus santos ojos Hacer de mí por ti Demasiada atracción Quiero ver llegar Las mañanas a tu lado Cada despertar El sendero de tu vida Quiero ser Tu cordura, tu locura Quiero ser Tan solo déjame Y las estrellas verás Que brillarán Como nunca Con más intensidad Adornando las luces Para amar Tan solo déjame Que el infinito Te haré tocar Porque nuestro amor Será celestial Y que el mismo Dios Lo bendecirá Tan solo déjame DJ Juaco La mejor FM Encontré en la plaza Y aquel muro gris Casarte Fue lo que sentí a ser Y que el mundo Y que el mundo se acabará Después Hablarte y amarte Soy tan feliz de verte aquí De nuevo Pero es muy distinto Ahora los dos somos ajenos Y sin embargo se repite la historia Te sigo amando que no debería En los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía Solo mía Por siempre mía La mejor FM Guardo los recuerdos por ahí De las cosas tan hermosas Que viví Intenté olvidarte Y nunca puedes por demás Cuéntame que he sido de tu vida Ha de ser tu amor El hombre más feliz Si él tiene lo que yo nunca tuve Yo lo sé Cuéntame si al lado de ese hombre Que te dio su amor, su nombre Te olvidaste ya de mí Cuéntame si valen más sus rosas Que las noches son tan hermosas Que pasaste junto a mí Cuéntame si valen más sus rosas Que las noches tan hermosas Que pasaste junto a mí Mi amor Qué lástima y qué pena Me da por él que crea Que lo quieres más que a mí Él no sabe Que lo engañas Que me quieres Que me extrañas Y no te olvidas de mí Él no sabe Que me esperas Y que cuando te lo entregas Piensas solamente en mí DJ Juaco La mejor FM Sigue es tan hermosa Como siempre Y el amor que hay en tu vientre Te hace verte siempre así Siempre yo te llevo en mis recuerdos Tú no sé Cuéntame si al lado de ese hombre Que te dio su amor Que te dio su amor Su nombre Te olvidaste ya de mí Cuéntame si valen más sus rosas Que las noches tan hermosas Que pasaste junto a mí Cuéntame si valen más sus rosas Que las noches tan hermosas Que pasaste junto a mí Mi amor Qué lástima y qué pena Me da por él que crea Que lo quieres Que lo quieres más que a mí Él no sabe Que lo engañas Que me quieres Que me extrañas Y no te olvidas de mí Él no sabe Que me esperas Y que cuando te lo entregas Piensas solamente en mí Piensas solamente en mí